Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Estuvo chido eso de que nos hayan dejado cambiar de lugar Así a los dos nos toca un pedacito de disparar y un pedacito de conducir Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ay, debe quitanos esos coches de enfrente que nos van a chingar Hummer va a explotar Uno o dos vasocas mas y valemos queso No les atinas No chingues Ah, hasta el porta aviones no mejora Ah, que carajo No puedo disparar de ellos Estoy disparado en la trayectoria de ellos Y nos va a estar apuntando Ah, no Uy, no aparte de eso Que voy al baño Ah, pobre ella Ese Resisten Que la chingada Se Ligeramente empatadas Y de ahí en, y de ahí en fuera Nooo, no, no Vamos, vamos, vamos. Ah, que caray. Bueno, a todos me han perdido 50 mil puntos. Uno te dice los puntos que haces. Que uno te dice los... No, digo de experiencia, ahí te dice... ¿Dónde? En la experiencia, amigo. No sé dónde salga eso. Donde compre la experiencia. Mira, subí de 20 mil a 35 mil. O sea, aquí dice 15 mil, 225. Pues yo todavía no llegaba a esa pantalla. Yo ahorita estoy... Tengo 42 mil. No, ya me voy a esperar en el pinche arma de fuego nivel 3. No. Aunque explica que quede o que la evasión sí funciona. Sí, pues si te atrapa, ¿no? Algo te... No te quita todo el cuadrito. Nada más te bajas a la mitad y te cansas de zafar, güey. Ah, te... Te la voy a subir, te la voy a subir. Evasión, no. Tienes nivel. Defensa... Sí, no tengo nivel en este techo. Defensa 2. No, ando bien lejos. No, ando bien lejos. Ah, sí, ya vi que no tiene nivel, güey. Ah, qué caray. Pues yo la tengo equipada. ¿Tú crees que no sé de lo que te hablo? No, no, no. Yo voy a guardar mis putos para desbloquear el arma, güey. Ya después va a ser un paseo en Disney, güey. Ah, qué caray. Mientras el Zeta mata todo ahí, ¿tú nomás vas viendo o qué? ¿Dónde va a ser un paseo? ¿Va a ser si le activamos la munición infinita? Ahí sí, güey. Olvídate de sufrirla. A ver si es cierto, Digi. Oye, amigo. Yo ya me voy. Me voy a guardar los 240. Ah, qué caray. Espérate. Puedes ir a punto de control. ¿Qué es esa madre, güey? Sí. No sé. Me está atacando. Eh, espérame. Palito. Mosca. No, es como un calamar con un casco, güey. Un pulpo. Es un ser humano con... Ah, que ya estamos en el arco, ¿verdad? Sí. Ah, viste a punto de control. No, no. Se van escupiendo, güey. Mira como me hago daño ¿Quién dice eso? ¿Tu amiga o alguien de la serie? No, una amiga wey Bueno, pues ella se la robó como de una No sé en qué pinche caricatura saldrá Es que es lo chido de la animación Es que es lo chido de la animación wey Que dice, mira como me hago daño Y como que saca un cuchillo imaginario wey Y se empieza a cortar las venas wey Ay que caray, ay que caray Pues se, se ve bien botando wey Así que mira como me hago daño Sale debe pues que descanses Me mataste wey Cuando el debe anda tonteando Ando saludando a la comunidad Gamer Ay wey Ay, fue el día mundial de que wey Fue ayer wey Ay, ya ni vi ¿Qué? ¿El de los naps? El día de la raza No, de las niñas wey No, es el día de la raza Pero ayer fue Ayer antes fue el día de las niñas wey Ah, está chido Sí wey El pedo viera de estar feliz Ah, estás pegando la flojera wey No wey, es que ahora ya prendí el abanico y puta wey Y ya me metía fresco y ya Ay wey O sea no, ayer me he hecho agua en los ojos wey No, no 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 Oye, Woka, ¿te acuerdas que estabas tu y él decía No están matando a nadie, no están matando a nadie? No están matando a nadie No No Lo dejé Media hora jugando solo wey Ajá Se echó a todos los que había ahí wey Y al final de la partida wey Terminamos 53-56 wey Ah, ching, ¿no? ¿Tienes ganado tú? ¿Eh? ¿Por tres namas fuera de la guerra? ¿Diferente y eso? ¿Puedo matarlo? Sí, sí Y según él ya no estaba matando nada wey Uy, eso hay que verlo No, 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 pero, pero la parte que no te contó Es que estaba rodando, eh, me, 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 mira me la pase esquivando bazookas francotiradores Soldados enemigos Para poderme arrimar a cierta posición y según eso me andaba apoyando wey En algunas partes pues sí mataba más porque yo no podía hacer nada, no tenía arma de largo alcance Ah, loco, ¿quién está cometiendo esta cosa? Pero no, de todas formas de cuenta que yo hice todo wey Los calamares se explotan wey Los calamares feos Sí, si vamos se transforman y después explotan wey Mira aquí hay un arma, ¿no? Ya agarré un rifle de francotirador, a partir de este instante ya no eres útil para nada, soy autosuficiente. Ya tengo dos armas de francotirador o qué? A ver ven, aquí hay algo, mira chingo de munición, uy me cabe, chingues. Y así toda la campaña, a toda la campaña, así ha sido. Ándale debe eres muy lento, nunca vamos a salir de aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay debe. Ay debe.